Tú ya sabes muy bien cómo se llama Y lo bien que se mueve en esa cama Y que para tenerla no hay horarios Pero administraré mis comentarios Pudiera decir cómo me trata Que por verme feliz se desbarata Pero voy a ignorarte por completo No voy a revelar ningún secreto Te pudiera enseñar fotografías De lo lindo que pasamos los días Pero a ti qué te importa mi presente Con prohibirte buscarle suficiente Te pudiera inventar lo que quisiera Que hacíamos el amor por donde quiera La verdad es que estoy en un abismo Porque estar sin su amor ya no es lo mismo Pudiera decir que estoy contento Pero voy a llorar en el intento Nadie puede llenar este vacío Tú tienes que volver en Dios Te pudiera enseñar lo que más confío Te pudiera enseñar fotografía La verdad es que estoy en un abismo Porque estar sin su amor ya no es lo mismo Chiquita Chiquita ¡Gracias!